La Prensa.mx presenta Y Ana de Bairro Y Ana de Bairro Verdad ¿Quién les atendió? ¿Pero con quién hablaron? ¿Quién les atendió? ¿Quién les atendió? ¿Quién? Pero así en concreto, ¿qué les dijeron? Dijeron que ellos se van a ayudar a arreglar, pero ya están los tubos allí. ¿Cuándo no vimos nada? Un serente, el penapa. Pero no vimos nada. ¡Cálmese, mujeres! ¡Cálmese, tío! Pero, ¿para cuándo les van a... Nos dijo que para mañana, pero si no, mañana vamos a venir. La solución para mañana. Y si no, mañana veremos de cuánto cosas. ¿No nos va a llevar cal? Vamos a venir a la 10 de la mañana. Con cartelones. Pero si no va a lo mejor. ¿Ya se está trabajando en la rehabilitación del... Y ahí del problema de... Ya hoy empezamos. ¿En la colonia Estero? Ya hoy empezamos. Hoy terminamos, hoy mismo. O sea, no hay mucho el tramo. ¿En qué tramo es? ¿De qué calle? En la calle Bugambilla. En la calle Bugambilla, exactamente. ¿Es donde está el mero problema? Sí, es donde está el problema. ¿Es en los límites de la colonia Estero o en cuál otro? Este, Manuel Ramírez. Manuel Ramírez. ¿Cuánto tramo se va a rehabilitar? 80 metros. Es el que necesitamos ahí resolucionar. Debido a que no teníamos la tubería. Ya nos llegó la tubería el día de ayer. Hoy en la mañana ya la carriaron. Este, ya estamos por iniciar los trabajos ahorita con el reto. ¿Qué tipo de tubería van a meter ahí? ¿Qué es fácil? Hay de 30 pulgadas. ¿Me he feito un tipo de 30 centímetros? De 30 centímetros. ¿Con esto ya quedaría totalmente solucionado ese problema? Es que mira, eso se soluciona. El problema es que nos traen en otra parte. Porque ya son tuberías muy viejas. Muy viejas. Así es. O sea, el problema del drenaje no es que se quiere por quebrar, sino por su tiempo que ya tiene de duración y pues, ¿quién quisiera saber dónde se va a quebrar ahorita? ¿Esos trabajos se van a hacer con recursos del organismo? Sí, ya son con recursos del organismo. Así es.